El grupo de vecinos del movimiento por el costado de la vía aseguran que no fueron escuchados y no disponen de suficiente información de las autoridades sobre el impacto ambiental que tendrá el ferrocarril central. ¿Cuáles van a ser las medidas para tomarse con respecto a las afectaciones de sonido? Se dice, van a ser medidas visuales. O por ejemplo, se dice que se tomaron seis puntos para evaluar el tema de vibraciones de acá a paso de los toros. Entonces, medidas que son de ese tipo, en realidad son vaguedades lo que se responde. En una de las últimas audiencias consultamos cuáles iban a ser los químicos que ellos se iban a trasladar, que se iban a trasladar tanto por tren y se iban a trasladar por carretera. Y no sabían, no sabían qué contestarnos. Que estamos afectados 35.700 familias, viviendas, que quedamos al lado de la vía con todos estos impactos. Acá también hay otras vulneraciones, expropiaciones, expropiaciones parciales. Por la presencia de los vecinos, se dispuso en los alrededores del organismo un vallado y custodia policial. Sí, la verdad que a mí, sinceramente, me sorprendió todo este operativo. Porque, bueno, evidentemente, no sé, esto por suerte hoy en día se empieza a conocer. ¿Sorprende o molesta? Yo te diría que un poco las dos cosas, ¿verdad? Le han hecho agregados a los planes de obra y a cómo se mitigarían las consecuencias del tren, que rozan, vamos a decir, es una falta de respeto para los ciudadanos. ¿Por qué? Le dicen, por ejemplo, con faltas de ortografía, con falta de sintaxis en los textos, porque lo agregaron ayer a última hora, ayer a última hora lo agregaron esos agregados, que dicen, aquellas casas que están al borde de la vía tendrán que hacer modificaciones de los techos y modificaciones de las aberturas. Es decir, que tienen que achicar las ventanas porque, si no, no van a poder mitigar el daño sonoro. Gracias.